¿No sabes caminar o qué, estúpida? La tempestad. Este es el barco. ¿Dónde está el capitán Fabré? ¿Capitán Fabré? ¿Capitán Fabré? ¿Capitán Fabré? ¿Cuál de todos estos será el famoso capitán Fabré? Capitán Fabré soy yo. ¿Cuál de todos estos será el famoso capitán Fabré? Capitán Fabré soy yo. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente con mí ¿Se le ofrece algo, señorita? ¿Siempre recibe desnudo a sus visitas, señor Fabré? Para empezar, capitán Fabré. Y no, no acostumbro a recibir la gente, sí. Fue usted quien se metió en mi camarote sin ser invitada. ¿Podría tener la amabilidad de ponerse algo encima? Está bien. Si usted tiene la amabilidad de alcanzarme los pantalones. ¿Qué? ¿Nunca ha visto un hombre desnudo, señorita? He visto a muchos. A muchos, pero eso no es asunto suyo. Muchos. Ay, la cara que puso no parecía. Pero como usted misma dice, eso a mí no me interesa. Y para ser honesto, a mí no me importa. Mira, señorita, si quería verme, la gente en el pueblo sabe perfectamente dónde encontrarme. No tenía que venir a mi camarote a registrar mis cosas. No, yo no registré sus cosas. Pues bueno, se paseaba como si el camarote fuera suyo. Vi todas mis fotografías y hasta me vio desnudo. ¿Le parece poco? Antes de que continúe acusándome, le voy a decir por qué subía nuestro barco. ¿No? ¿Nuestro barco? ¿Ah, es nuestro barco? Sí. Oye, señorita, ¿usted se borracha temprano o qué? No, no me borracho temprano. A ver, le voy a sugerir que no lo haga porque así deja de decir tantas tonterías. Su barco está al servicio de mi compañía. ¿Su compañía? ¿Y qué tiene usted que ver con Neptuno? Porque es la única empresa para la que yo trabajo. Pues precisamente, yo soy la nueva socia de la empacadora y además la administradora. ¿La nueva socia? Ah, la empacadora. Ajá. ¿Una mujer? Muy bien, señorita. Felicito, muy bien. Mira, ya entendí todo lo que me quiso decir, todo lo que me quiso explicar. Ahora, lárguese. Y no vuelva más a mi barco sin mi autorización, ¿entendido? Le aclaro que de ahora en adelante voy a ser yo quien le pague. Así que no sea tan grosero, señor Fabré. Capitán Fabré. Que le quede claro de una vez, Capitán Fabré. Usted no me ha entendido. Este barco tiene un convenio con nosotros y tengo todo el derecho a subir. Incluso a darle órdenes a usted. Ese es mi trabajo. Yo le di una orden. Y se la voy a dar de una vez. Y le voy a contar hasta tres para que se vaya por las buenas. ¿Cómo se atreve a hablarme así? ¿Uno? Si usted cree que me asusta, está muy equivocado. ¿Dos? Se lo advierto, capitán. No me amenace. Yo he lidiado con toda clase de hombres, incluyendo a patanes como usted. Y no les tengo miedo. ¿Qué es eso? ¡Suélteme! 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 ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Qué estoy diciendo! Para que entienda que yo no hablo por hablar, señorita. Miren. Se lo olvida esto. ¡Aquí mis órdenes obedecen! ¡Vaya, apúrese! Cálgase, no se la va a comer un tiburón. ¡No, esa mujer no es como las demás! Mirenla que rápido se salió del agua la condenada. ¡Y ahorita! Ya se ve más mujer. ¿Usted? ¡Usted! Ya se refrió y así quiere ser nuestra patrona. ¡Ese no es un hombre! ¡Es un animal! ¡Ay, ahora sí habla como mujer! A ver, señorita, yo soy un caballero, pero con las damas. No sé que hoy va a ser un mal día. ¡Joder!